Hola, ¿cómo estás? Para nada, no es ninguna interrupción ¿Tienes cita? A ver, permíteme por favor nombre y apellidos Justo estaba checando la agenda de hoy Perfecto, claro que sí está en tu lugar Pásate por favor Ya nos conoces, sabes el concepto o tienes la idea del concepto de este taller Así es, el propósito de este taller es justamente eso Aprender a cuidar nuestra piel de forma totalmente natural Con ingredientes que tenemos siempre en nuestra casa O que son muy fáciles de conseguir Espero que este taller, esta clase te guste Aprendas mucho Y te explico un poquito lo que haremos el día de hoy Vamos a hacer una mascarilla de arroz japonesa Es muy, muy, muy fácil Y los efectos que tiene en nuestro cutis Son muy, muy buenos De verdad Hace la piel tersa Disminuye o retrasa la aparición De algunas arrugas Como son las patitas de gallo O el que le llaman el código de barras Y de verdad Es muy, muy fácil de hacer Son ingredientes completamente naturales Que no son agresivos con nuestro cutis Y que lo podemos usar No diario Pero si No sé Una o dos veces por semana Y vas a anotar los resultados Inmediatamente Así que ¿Qué te parece si comenzamos? Te voy a mostrar los ingredientes Que vamos a ocupar en este taller Acompáñame Estos son los ingredientes Vamos a utilizar Cinco cucharadas De arroz Este arroz Ya está Previamente Lavado Y enjuagado Son cinco cucharadas Soperas Normales Un poco más grandes Que esta Vamos a utilizar Tres cucharaditas De leche Una cucharadita De miel Y por este lado Vamos a utilizar Un aplicador Para nuestra mascarilla Voy a ponerte Una gorrita De baño Y recipientes Para guardar Nuestra cremita Un exfoliante Que nos va a ayudar Y un tónico También vamos a utilizar Una taza y media De agua La cual ahorita Voy a cocinar El arroz Voy a dejar Hervir Esa taza y media De agua Y cuando esté hirviendo Voy a incorporar El arroz Cocinamos Durante tres minutos Y regresamos Vamos a retirar Las impurezas Con una cucharita Ya ha pasado Ya ha pasado el tiempo Vamos a retirar Del fuego Y vamos a colar Pero sin tirar Esta agüita Que nos va a sobrar La vamos a reservar En un recipiente Muy bien Ahora En una licuadora Voy a poner Un poco De nuestro arroz Voy a incorporar También la leche La suficiente Como para que Quede Un tipo Engrudo Voy a poner Miel Y voy a licuar Y listo Y listo Un poquito De una licuadora esto va a ser completamente a su gusto si sienten que está muy muy grumosa pueden aplicar agregar perdón un poquito más de leche para hacerla más ligera en este caso así la voy a dejar para qué se puede aplicar mejor muy bien esa va a ser nuestra mascarilla la voy a guardar en un recipiente antes de usarla esta mascarilla nos puede durar de 5 a 10 días siempre y cuando esté refrigerada reservamos lo demás ok ya tenemos lista nuestra mascarilla ahora vamos a hacer un poquito nada más de exfoliante voy a poner unos granitos enteros de arroz realmente es una cucharada una o dos y vamos a revolver bastante bien esta al ser en una textura como más gruesa nos va a ayudar a nuestra carita a remover las imperfecciones más fácilmente y eliminar células muertas este nos va a ayudar porque es un exfoliante completamente natural voy a guardar muy poquito pero ya es a elección de cada uno si quieren guardar o hacer más adelante ya tenemos nuestro exfoliante y ahora si retiramos esto y recuerdan el agüita que les dije que reservarán un poquito pues esta agua va a ser un tónico lo vamos a vertir en un recipiente que sea para spray con la ayuda de una jeringa lo voy a hacer todo tiene que estar refrigerado porque de lo contrario no va a durar por eso no vayan a hacer mucha cantidad porque puede que se desperdicie y así hasta llenar nuestro recipiente muy bien voy a probar que funcione listo ahora si ya tenemos todo preparado tenemos nuestro tónico tenemos nuestro exfoliante y tenemos nuestra mascarilla ahora si manos a la boca perfecto ya que tenemos todo listo ahora si lo vamos a aplicar ya estás lista ok ok bueno primero para que no vaya a manchar tu cabello te voy a poner una gorrita de baño la cambié porque la pasada tenía un pequeño defecto de fábrica así que toco de perritos voy a colocártelas y colocártelas perfecto muy bien ahora si aquí ¿traes limpio tu cutis o quieres que pase una turundita con agüita limpiadora? muy bien bueno voy a retirarte tal vez traes un poco pues de polvito ok muy bien voy a pasar por tu carita muy suavemente muy suavemente muy suavemente muy suavemente penetren perfectamente en cada poro de tu pie en cada poro de tu pie despacio despacio y tu nariz ,ufu y tu nariz Ok Ok, perfecto, ahora vamos a pasar a el exfoliante, vamos a poner primero el exfoliante y después la mascarilla, ok? Ya tengo lavadas y desinfectadas mis manos y por supuesto todo, tanto los recipientes como tus brochitas también están desinfectadas en este caso está desinfectado pero es nueva, todos los recipientes tienen que estar debidamente desinfectados si es posible ponlos a hervir un poquito o con vapor Ok, voy a empezar a aplicar y ahorita voy a dar un pequeño masaje para eliminar todas esas células muertas y limpiar a profundidad todo, todo tu cótice esta mascarilla nos ayudará a tonificar, a hidratar que se vea muy muy bonita nuestra piel, que se vea tersa, que se vea luminosa, brillante con juventud Ok, ahora si voy a dar un pequeño masaje en tu rostro por supuesto por supuesto muy sutil es un movimiento ligerito sin aplicar tanta fuerza porque, que pasa si lo tallamos muy fuerte pues podemos lastimar lastimar podemos irritar la piel y en vez de que nos ayude nos va a perjudicar vamos a tener rojeces nos va a irritar nuestra piel así que es muy importante muy importante hacerlo de manera muy ligerita muy suavecita y también evitando el contorno de ojos es así no se toca porque es un área muy delicada la piel es muy delgadita entonces siempre y siempre vamos a evitar esa área que se puede afectar muy muy fácilmente tu armilla y en tu nariz voy a hacer pequeños circulitos a los lados y encima para quitar esos puntos negros vas a notar que se empieza a secar y es completamente normal muy bien muy bien y ahora voy a enjuagarte cierra los ojos por favor y voy a retirar con un pañito húmedo perfectamente perfectamente muy muy limpio voy a retirar toda toda todo el producto muy bien muy bien ok perfecto perfecto ahora voy a poner tu mascarilla voy a dejar que se seque un poquito y voy a poner tu mascarilla esta mascarilla también es super super hidratante la otra nos retira todas las células muertas y este lo que hace además huele muy rico este lo que hace es hidratarnos darnos luz gracias a las propiedades de la miel, del arroz de la leche voy a aplicar también una capa uniforme por toda tu carita por todo tu rostro muy muy bien muy muy bien esta un poco pesada así que vas a sentir pesada la piel con esta también vamos a evitar el área de los ojos el contorno y ahora si vamos a dejar reposar 20 minutos tu puedes cerrar tus ojitos y relajarte 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 ahora te regreso en un momentito ya pasó el tiempo y ya voy a retirarte la mascarilla voy a hacer lo mismo, primero voy a retirarte todo el exceso y después voy a rociarte agüita, muy bien es una capa gruesa, así que tiene que ser con cuidado con cuidado con cuidado muy bien, voy a aplicarte un poco de agua, voy a cubrir tus ojos y ahora solo voy a retirar el restante voy a poner, voy a hacer unos toquecitos perfecto, y ahora para terminar es el tónico que ese nos va a ayudar a sellar, a sellar todo lo que acabamos de hacer voy a cerrar tus ojitos nuevamente y hago el pesito, voy a distribuirlo perfectamente perfecto pues hemos terminado con este taller espero que te haya gustado que hayas aprendido un poquito y estas recetas naturales nos ayudan muchísimo son muy muy fáciles y hacen que nuestra piel se vea demasiado demasiado linda aunado con esto recuerda que nuestra hidratación recuerda que nuestra hidratación tanto por fuera como por dentro tiene que ser óptima tenemos que tomar mucha mucha agua y pues claro eso se va a notar es un complemento junto con toda nuestra rutina esta rutina la puedes hacer de una a dos veces por semana no es abrasiva no nos va a lastimar siempre y cuando la hagamos con mucho cuidado que todos nuestros recipientes estén limpios nuestra ollita donde calentemos el agua está perfectamente limpia sin residuos obviamente de comida si es posible que sea nueva y únicamente para nuestra piel y verás que los resultados son muy bonitos se ve la piel radiante se ve la piel sana y pues nada espero que te haya gustado y que nos vengas a acompañar en otro taller ok? bueno me da muchísimo gusto que hayas estado por aquí te esperamos bye bye